Música Mi nombre es Mario Xichuildas Isalima, soy ingeniera en electrónica y telecomunicaciones. Me gradué en la Universidad Técnica Particular de Loja en el año 2008. Todos nos hemos enfrentado a una de las decisiones más importantes de nuestra vida, que es la de escoger una carrera universitaria, ya que de esto depende nuestro futuro. Cuando me enfrenté a esta decisión, tuve muchas dudas, pero sobre todo miedos, ya que las alternativas que más se adaptaban a mis aptitudes estaban estigmatizadas y destinadas para hombres. Sin embargo, luego de conocer las oportunidades que este campo me podría ofrecer, y con el apoyo de mi familia, tomé la decisión de estudiar la carrera de electrónica y telecomunicaciones. A pesar de que la mayoría de mis compañeros eran hombres, formamos un excelente grupo. Mis compañeras y yo nos sentimos siempre respaldadas y nunca de menos. En el camino se presentaron muchos retos, pero con esfuerzo y disciplina los pude vencer. Con esto me di cuenta que todo lo que nos proponemos lo podemos conseguir. Lo más importante que he aprendido de mi carrera es que la verdadera equidad de género la podemos construir las mujeres, al permitirnos desenvolvernos en profesiones que se han estigmatizado, que son para hombres. Actualmente me desempeño como supervisora de construcción de enlaces de fibra óptica. Hasta el año pasado me desempeñaba como supervisora de mantenimiento de la red de Claro, siendo la única mujer en esta área. También tengo una empresa de telecomunicaciones que entre todo lo que hacemos mantenemos relaciones comerciales y técnicas con Condesel desde hace 7 años aproximadamente. Por lo cual creo que las mujeres podemos vencer todas las barreras y demostrar que podemos desenvolvernos con la misma eficiencia que un hombre. Si aún no te has decidido, te invito a que venzas tus miedos, te decidas y estudies una carrera en el área STEM. Atrévete. ¡Suscríbete al canal!